A nivel local, obras en el mercado de abasto. En los próximos días se habilitará el nuevo portal de ingreso y salida al predio y la pavimentación de calles internas. Ernesto Guevara, presidente del mercado de abasto, señaló que además ya se encuentran en la última etapa las obras para cuadruplicar la potencia eléctrica. Se trata de un trabajo conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A nivel provincial, alerta por vientos fuertes. En la noche de este lunes llega un frente frío con viento pampero que se sentirá con fuerza durante la madrugada del martes. La región central del país se verá afectada con nubosidad, llovizna y un marcado descenso de la temperatura. Es decir, mañana martes tendrá un escenario muy ventoso y frío con ráfagas del sudoeste de unos 60 kilómetros por hora durante la madrugada y la temperatura bajará a 12 grados de máxima. A nivel nacional, juicio por expropiación de YPF. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un pedido del gobierno argentino para que evalúe si un juicio contra YPF debía realizarse en ese país. El rechazo del máximo tribunal devuelve la causa a la Corte del Distrito Sur de Manhattan. La demanda es impulsada por un fondo buitre de segunda generación que cuestiona la expropiación de la mayoría accionaria de la petrolera. Las autoridades argentinas apostaban a frenar la disputa porque sostienen que todavía existen instancias legales antes de una sentencia de la jueza norteamericana Loreta Presca.